Ah, desde el día de tu partida, cada noche despierto sin ti Ay, como anhelo tu bella sonrisa, el dolor se apodera de mí Sería una vez que vuela y llega a tu ventana para verte despertar Te llevaría a paisajes los de la mañana y un inmenso manantial Ni el recuerdo infinito del calor de tus manos pueden quitarme estas penas Mira si te extraño, ya ni los sueños, ni dolor serena, qué pena me da Te alejan días del fin de la muralla china, desde Córdoba a Marranqués Yo no encuentro, mi niña, más maravilla que la cera de tu piel Ya ni los sueños, ni dolor serena, qué pena me da Cruzaré los mares, subiré montañas, los campos del amor Hasta tu corazón Yo no encuentro sin nada La mañana, la mañana, la mañana, la mañana Ay, ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay Ey, ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay